Hoy, 21 de octubre, será un día para el recuerdo de la comunidad educativa del Colegio Jiménez de Guzmán. Tras años de reivindicación y de lucha, finalmente el centro ha quedado inaugurado oficialmente con la visita de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, que junto a unos representantes del alumnado descubría la placa en la que esta fecha quedará fijada en la historia de este colegio. La directora del centro, Lina Vidales, ha querido en sus palabras recordar la gran labor desarrollada por la Asociación de Madres y Padres Las Palmeras durante estos años, en el que el colegio estuvo ubicado en la Torre de los Trinitarios, a la espera de que finalizasen las obras. Como dice el principito, has de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Y este, estas instalaciones, este era nuestro sueño. Y hoy, como dice el principito, nuestra realidad. Realidad que ha sido el fruto de muchas personas, de muchos esfuerzos, de compromiso, de trabajo, de reivindicaciones. Especialmente, no sería justo no mencionar a nuestra AMPA, a la AMPA Las Palmeras del Jiménez de Guzmán, que día a día nos ayudan, colaboran con nosotros, realizaron reivindicaciones, manifestaciones, pancartas. Gracias a ellos y a ellos, la tribu está completa. El alcalde de Coim, Fernando Fernández, también ha tenido en su discurso palabras para la AMPA del centro y para el equipo de gobierno y los técnicos municipales, que han desarrollado una labor intensa para contribuir desde la administración local a que este proyecto saliera adelante. La gestión para la cesión de los terrenos donde se edificó el centro o la construcción del vial de acceso a las propias instalaciones, han sido dos de los ejemplos que ha puesto el primer edil del compromiso municipal. Indudablemente, la apertura de un colegio siempre es motivo de alegría y, por lo tanto, mostramos nuestra alegría y satisfacción en el día de hoy porque se hace realidad un sueño que todos ansiábamos desde hace ya algunos años. Ahora, estas magníficas y completas instalaciones albergarán un buen número de niños y niñas que cursarán sus estudios de infantil y primaria en un ambiente propicio para aprender y empaparse de conocimiento. También hay grandes espacios, salas deportivas, gimnasios, que naturalmente vienen a completar y enriquecer esa formación. Pero, por desgracia, no todos los centros educativos de Coim cuentan con esa instalación esta completa. Muchos son antiguos, hace ya más de 70 años que hay algunos centros educativos en Coim y, por lo tanto, y aunque desde el Ayuntamiento llevamos a cabo todos los años numerosas actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora en todos ellos, lo cierto es que, querida consejera, hay determinadas obras que escapan a nuestra capacidad y recursos económicos para poder afrontarlo. Un compromiso que también ha pedido a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía para que se acometan ciertas actuaciones demandadas por otros centros educativos del municipio. Le remitiré, como digo, un pequeño dossier de las actuaciones que consideramos que son necesarias acometer sin demora en los centros como el López de Vega, el Carazzoni, Puerta Vieja, Pintor Palomo y el San Sebastián, referidos principalmente a arreglos de patio, pistas polideportivas y cubiertas para proteger a los niños ante las inclemencias climatológicas tanto del sol como de la lluvia. Adelaida de la Calle, que cerraba el turno de intervenciones en este acto oficial de inauguración, ha tomado buena nota de las reivindicaciones realizadas desde el equipo de gobierno y se ha comprometido a asumirlas, tras destacar que el presupuesto en materia educativa se ampliará en el próximo ejercicio y que su misión al frente de la consejería es la de conseguir que los escolares de hoy sean los protagonistas de una sociedad mejor y más justa el día de mañana. Podremos ir abordando todas esas necesidades que muy bien me decía el alcalde, que las llevo ya en mi cartera o al menos en mi pensamiento para poder ir atendiendo a todas y cada una de las necesidades. Darme un poquito de tregua, porque es verdad que yo estoy disfrutando y además veo hasta mi nombre puesto ahí en el... que lo único que he hecho es inaugurarlo, porque hasta hace poco yo me dedicaba a otras tareas. No he trabajado por vosotros, pero lo que sí os voy a decir que si me he comprometido es porque lo voy a hacer, porque voy a seguir trabajando por la educación, en este caso la no universitaria, yo antes trabajaba en la otra, ahora voy a seguir trabajando en la educación en Andalucía y lo voy a hacer egoístamente, porque quiero que vosotros transforméis nuestra sociedad para que sea una sociedad más libre, mucho más libre, más feliz y más buena. Tras los discursos, la comitiva ha visitado las distintas instalaciones del centro, las aulas, en las que ya profesores y alumnos viven con normalidad su día a día, y también los patios, las pistas, el comedor o la sala multiusos. Todo lo necesario para que los estudiantes aprovechen su paso por el centro y así lo han referido ellos sin duda alguna. Los más importantes de toda esta historia que hoy ha tenido este feliz punto y seguido y que han protagonizado los momentos más emotivos de esta mañana, que como decíamos al principio ya se ha convertido en una jornada histórica para el Colegio Jiménez de Guzmán. Llegué al cole hace cuatro años y pronto me di cuenta que era un cole con mucho encanto. Lo que más nos gustaba a todos y a todas era nuestra queridísima Torre de los Trinitarios, un monumento histórico que nos acompañaba en todas las actividades que realizábamos. La verdad es que el cole era algo antiguo, no tenía biblioteca, espacio para jugar en los recreos, pero nos lo pasamos genial. Después de que nuestros papás y nuestras mamás lucharan tanto por estas instalaciones, este curso ya es todo una realidad. En nombre de los alumnos y alumnas de este centro, quiero decir que estamos muy felices de estar aquí, que nos comprometemos a cuidarlo, mejorarlo, para que muchos niños y niñas más puedan disfrutar de él. Siento que este es un día especial, porque mi cole es oficialmente un colegio con alumnos y alumnas, maestros y maestras, con un patio grande y con muchos árboles. Bueno, muchos, bueno, muchos, los, pero, pero, pero lo que más nos gusta es, sin lugar de duda, los patos y el gimnasio. Por todo esto, queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho de este sueño una realidad, especialmente a mis maestros y maestras que nos han ayudado y enseñado mucho durante todos estos años. Gracias. Queremos terminar con el lema de este curso escolar extraído del libro, El Principito, ya que define lo que hoy sentimos. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Me siento muy feliz.